bueno 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 aquí estamos otra vez en el canal en youtube con una guía muy rapidito y muy sencillo mucha gente está entrando en dragon ball online galaxy y os está costando el matar monsters y por más que matáis no os pasa nada nos cuentamos pero no cuesta nada no sueltan ítems ni después ni nada atentos tenéis un bot check lo estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla este es un vídeo que nos ha cedido en este caso galaxy para que lo entendáis tenéis un bot check es muy simple como estáis viendo la imagen sale un icono abajo porque cada hora o cada dos horas tenéis que hacer el bot check para asegurarnos que no se pete de bots y en este caso simplemente es buscar las imágenes que os salen en el check bot en el código y mover las bolitas y ponerlas dentro del tiempo y aceptar y encima os dará un buff vale o sea que es muy simple simplemente esto que os quede clarinete del check bot no se os olvide porque si no nos va a contar las cuales que mucha gente está preguntando pues aquí tenéis la guía muy sencillita es muy sencillita muy fácil gracias al equipo de galaxy por aportar este vídeo y bueno pues atentos al vídeo del lunes que vienen cosas gordas un saludo de chao chao